... Dejarnos fluir, dejarnos fluir, si, 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 vamos a hablar de dejarnos fluir, de como es que podemos encontrar nuestro centro. Bueno, como ya escucharon amigos, ese va a ser el tema, de como fluir, Verónica Arenas, José, que nos expliquen acerca de este tema. Del cual yo estoy muy interesada, porque tiene la cara de, vamos con el conjo, ya sé, ¿Cómo le hacemos? Para no ser tan enojón, cuéntanos cosas. Para no ser tan enojón, es que todavía no sé bien cómo se hace, no sé, no se abre. Pues, ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema? Dejarnos fluir. Dejarnos fluir, hablemos acerca de dejarnos fluir, borras. Cuéntanos. ¿Con qué empezaremos? Bueno, esto. Yo quiero, yo quiero como comenzar, platicando de cómo ha sido como mejor con el yoga, ¿no? Porque, pues, obviamente, se tiene muchísimo de este tema que tú llevas a mi vida, en algún sentido, porque lo elegí, y elegí tomar estas clases de yoga. Y a lo ahí es también de encontrar como mi centro interno. Yo, pues, practico meditación, me gusta utilizar varias herramientas que van relacionadas a nuestra mente, a nuestro cuerpo, a nuestro espíritu. Soy danza terapeuta. Y poco a poco he encontrado cómo darle ese centro a mi vida. Y a pesar como de todo el tema de la inteligencia, de todo esto, como tener que estar en casa, es como lo queremos ver. Desde qué ángulo de la percepción es como quieres ver las cosas y qué es lo que quieres elegir. Así veo yo ahorita desde mi punto, pero creo que hay mucho más que rescatar para llegar a la gente de cómo es ese proceso, porque cada proceso es totalmente diferente. Cada proceso de encontrarte en ese centro, en ese equilibrio que tú vas a encontrar de tu manera, van a llegar otras cosas que equilibrar y se va presentando la vida como un juego y van a llegar más cosas porque estamos en casa, entonces vienen cosas del pasado. Nuestra mente está como en un momento de, es que estoy haciendo, ya estoy aburrido, quiero salir, quiero hacer lo mismo que hacía antes, aunque al ratito, aunque volviéramos otra vez a la normalidad, vamos a querer otra vez, otra vez días de paz, ¿no? De hecho, lo que yo lo fijo es que sí, eso se está cambiando mucho, ahora con todo lo que está haciendo en casa, por ejemplo, ahora que incluso tú también partes en línea todo esto, y la gente va a quedarse con esa educación de prueba, o sea, sí va a cambiar, se va a marcar muchísimo, mucha gente dice que vino la pandemia, que mala suerte, yo creo que esto llenó en un momento justo también, porque mucha gente estamos reeducándonos en ciertas cosas ahora, que no hacíamos, que no nos tomábamos el tiempo de hacer. Y no solo va a cambiar, no sé, hasta que se vuelva uno cada vez más limpio, ¿no? Que se quede eso, ¿no? La limpieza, sí, que se quede también. ¿Qué tratas de decir? No, no le sale un poquito nada más. No, no sé cómo le va a ver, a ver el otro lado. Así que, de aquí más o menos. Así que, ¿qué es lo que pasa? Que, pues, es como una, estamos reconstruyéndonos. A veces, pues, nos vemos de la, de otra manera, no como negativa, pero pues estamos reconstruyéndonos y, 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 y todo eso nos va a dejar algo bueno, algo bueno. Es una nueva era, es una nueva era. Y también tenemos que tener bien claro que podemos darnos general de chance, no nos sentimos mal. Que hay días que, si estoy triste, no me siento bien porque ya tengo muchos días en el encierro, se van a llorar porque quieres que desahogas un poquito tu alma, que desahogas. Y, y es bueno, es bueno porque te vas conociendo un poquito más hasta dónde son tus límites, lo que sienten, lo que siente tu cuerpo, tu mente, y en dónde puedes buscarle a Ino para trabajar. Para trabajar. Sí, yo en estas prácticas de, de las herramientas que utilizo, para buscar esta sanancia individual y esta, y esta conexión. Disipar primero, mucho, como el ruido, es como el primer punto, ¿no? Luego ser totalmente honesto contigo de lo que estás teniendo en tu crostro interno, en donde se presentan así muchas cosas, y en principio puede llegar a toda esta parte de las personas que están a uno y, no sé, pero es justo como necesario a veces encontrar también en ese punto de hacer, en ese centro que se ve y se muestra de una manera diferente. Y es lo que está tan importante es, justo el llorar, el aceptar esas emociones, sea la emoción de tristeza, mis intuos, yo lo que hago, mis intuos, mis intuos, bueno, yo ya, no sé, voy a concentrar mi mente pintando, voy a concentrar mi mente haciendo yoga, voy a concentrar mi mente bailando, voy a concentrar mi mente haciendo arte, poesía, de nieve, lo que sé yo. Explotar, explotar tu creatividad. Todo lo que existe en ti, porque eso no lo vas a encontrar afuera, lo vas a encontrar afuera, la creatividad y la unión de ti, porque eso es tu personalidad y desde mi experiencia y creo que es como tu contribución, lo que tú también puedes aportar de lo que tú eres. Y me encanta tocar este punto porque es como moda mostrarte, a veces también nos ha venido a mostrar. Sí, como cuando somos mis parentes. Así es, entonces, ahora que por ejemplo estoy con estas clases en línea de hacer happy, de roto y cosi, yo creo que vamos a hacer cosas juntas y me meto, y yo quiero azar, o sea, azar, dos. Porque aparte el yoga tiene mucho que ver con esto, eso es como que lo estoy experimentando y a pesar de que han sido, pues sí, yo no siento mucho en todo pues la... Dos meses, más de dos meses. Pero yo practicando yoga desde casa y en conjunto también con mi equilibrio, con la danza y tiene mucho que ver con mucha historia, a ver de siglos atrás de otras creencias de dos, tres, de muchas cosas y es que apenas estoy como empezando y es como wow, esto es imaginante, es flipante, conocer todo esto es muy mágico y me emociona mucho poder llevarlo, contribuirlo también para que conozcamos otras cosas justo así ya la que nos platicó una anécdota que me acabo de pasar con el número que venía y él hablaba de que la señora que se había oído antes, lo había dicho que porque no se había tapabocas y lo había dicho que no se había tapabocas, como no se había tapabocas entonces resulta que el señor se sacó de onda porque era como de algo así, pero usted le molesta señorita se empezó como a poner algo tenso, o así lo sentís yo entonces yo le dije, hay otras formas de que no entremos justo en esta circosis en donde podemos conectar con nuestra espiritualidad porque toqué un tema de religión, yo también toqué un tema de espiritualidad porque creé en mi propia espiritualidad, cada uno creo que es un tema bastante apropiado sí, no sería la vida entonces el señor me dijo, pues aquí yo no sabía que había hecho la meditación, le hablé de algo, de temazcal, temazcal también es como solicitador de todo el ruido y de lo demás y él lo desconocía, entonces me hizo recordar que Descartes hablaba de una frase que decía si lo pienso y no lo existe, si lo pienso es porque está como yo en mi rara si no lo pienso pues no existe, entonces qué tal que... y entra ajá, entonces qué tal que si nos atrevemos a hacer cosas creativas y nuevas porque todos nos estamos viendo y necesitamos voltear a ver otros lados y te das cuenta de todo lo nuevo y mágico que está se hace como si pues así que sí eh... pues hablando de todo este tema bueno, duraremos muchísimo tiempo hablando de espiritualidad pero la gente en casa puede decir ¿qué es el señor? ¿cómo lo hago? eh... lo único que puedo recomendar yo es que se dé su tiempo para sentirse mal si... si... si quiere llorar, llorar es bueno pero también plantar pie en los pies en la tierra y decir a ver o anotar yo estoy muy de escribir, me gusta mucho escribir me gusta mucho al levantarme o al acostarme estar con mi libreta, agradecer, decirme cosas positivas podemos dar anotaciones o decirnos al espejo bueno, ¿qué me gusta hacer? eh... y ¿por qué no? buscar una manera de hacerlo a mi en casa eso que te haga sentir bien que te haga al final del día si hiciste algo que te gustó mucho todo eso va a resonar, va a resonar positivo en cada fibra, en cada célula de tu cuerpo y al otro día me estaba haciendo algo un poquito más más motivado más motivado sin estar tan... ah, no, pues es que me gustaría meditar o... o... me gustaría hacer muchas cosas ahorita en el encierro que no se puede pero pues empezar por decirte cosas bonitas decirte... eh... eh... lo importante que eres en este presente eh... hay que tratar de decir no al pasado, no al futuro si al presente si al presente si al presente porque es lo único lo único que tenemos y... eh... algo así rapidito que podemos hacer en casa para sentirnos bien para oxigenar nuestro... nuestro cerebro, nuestros órganos es respiraciones sin... sin tener tanto conocimiento de muchos pranas que existen solo sentarnos en la posición más cómoda que podamos inhalar conscientemente que justamente si lo estoy pensando estoy inhalando conscientemente y que... esas inhalaciones sean extensas y largas y largas porque eso nos va a ayudar a hacer personas más saludables y ahí parte en cómo vas a amanecer día a día y cómo te vas a sentir cómo vas a ir... eh... manejando tus emociones con todo esto que está pasando ya cuando pase todo esto tú ya te puedes acercar a nosotros o a cualquier otra persona o a cualquier otro lugar lo importante es que... sate toda esta creatividad experimento y al terminar cómo lograrlo fíjate que ahora que vivimos ahí en Guaxochi nos llevaron a... a un lugar y me gustó mucho la meditación que hicimos ahí estuvo bien padre y a mí no me había tocado experimentar eso pero... bueno pues estábamos en Cocoyome descendimos ¿qué? como 30 minutos ¿no? más o menos así en las orillas así en la cena a una cueva y ahora fuimos a una cueva a meditar entonces ahí íbamos este... así por la pura orillita sobre un barranco grandísimo y nos dice bueno mira aquí en esta cueva pues es de... donde los nativos de ahí antes pues muchas veces se sentaban a cuidar este... es como de guardianes ahí entonces... pues es una cueva así en la piedra y... éramos... ¿cuántas personas? seis personas éramos seis personas y les mandamos saludos muchas gracias a todos ahí vamos a volver pronto ya vamos a andar por allá y... fue algo que experimenté yo incluso que es de lo de respiraciones y todo eso y curiosamente hubieron cosas que yo no escuché que pasaron lo concentrado que estaba porque cuando me dijeron que respira profundo que no se quede este... y que empezamos a practicar de repente empezó a sentirse una brisa de aire como estaba entrando y saliendo de ahí verdad y andaba por ahí una pequeñita muy bonita este... ¿qué estaba diciendo? ya párenle algo así y volví que... sí, estaba bonita la niña algo estaba diciendo como que si ya párenle algo así yo no escuché nada de eso pero dicen que la niña estaba diciendo eso y yo no me di cuenta y yo no lo escuché tan concentrado que estaba e incluso la mamá de ella se estaba riendo pero yo pensé y sentí que ella se había levantado de ahí y me había movido a mí la cámara porque tenía la cámara en un lado pero luego resulta que uno nada más estaba ahí sentado entonces se me fue así bien enfocado sí, lo disfruté mucho la verdad sí, lo disfruté mucho y si es de que sales bien relajado y hay que generar conciencia de lo que estamos viviendo y pues es algo un poquito fuerte pero creo que lo importante es desde ese día a día, ¿no? desde que te levantas la gran serie en parte que ojo que eres muy afortunado porque estás aquí porque respiras hay que tener mucho cuidado por no hablar como nos hablamos nosotros somos niños como nos hablamos hay que tener cuidado como le hablamos a la gente como nos dirigimos a hacer y es yo soy tío es una colección todos tenemos que estar en casa sí, claro es ahora a respetar nuestro cuerpo ahora que incluso yo en este tiempo también que todos los días estoy caminando 3 horas entonces me siento muy bien me doy el tiempo camino a la tienda camino a la casa y voy platicando conmigo le digo mucha gente ya está me empiezo a caer bien gala 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 ah ah eso es súper divertido suena que pasa en mi la tena suena ah si sí si ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video